Música Mi nombre es Luciano, me dedico a ser guía turístico y de expedición en la Patagonia y la experiencia Canon Chile me pareció fantástica yo me acabo de comprar una cámara, no tengo idea de fotografía pero si me interesa mucho por el tema de los paisajes, la gente disfrutando los paisajes la fauna, la flora y la información que me dieron en este pequeño curso para mi fue valiosísima voy a aprovechar la cabalidad cuando ya pueda manipular un poco más mi cámara con los lentes que quiera comprarle un buen comienzo para yo autodidactamente poder continuar y mejorar Música